Esta jugada de Lizarra aún con 0-0 pudo cambiar el sino del partido. Sin embargo, fue un espejismo ante el acierto goleador del Bilbao Athletic. Los cachorros se pusieron 2-0 con un doblete de Víctor tras sendas acciones casi calcadas en el 8 y en el 12. Villalibre amplió la renta en el ocaso de la primera parte tras elevarse más que su parez Teyica. Poco cambió el partido en la segunda. El Bilbao Athletic marcó el cuarto nada más reanudarse el choque con una jugada individual de la Razabal. El quinto llegó con una contra con su prioridad numérica de los vizcaínos en el 83 que materializó de nuevo la Razabal. Villalibre cerró la goleada en el último minuto. Tres dobletes para un marcador abultado a pesar del cual Lizarra se mantiene con tres puntos sobre el descenso. Un varapalo muy gordo, pero bueno, yo creo que lo bueno que tiene el fútbol es que aquí en este caso pierdes nada más que tres puntos y enseguida te tienes otra oportunidad para poder resarcirte. La falta de acierto sigue castigando al tutelano. Los blanquillos solo han marcado ocho goles en once jornadas. Solo en un partido ha marcado dos tantos y en cuatro no ha visto puerta y lo pagó con el gol de Larenas a 20 minutos para el final. Una derrota cruel y creo que es otra más. No sé si Miquel ha tenido que hacer alguna parada, yo creo que no. Y la única que tienen va para adentro y nosotros somos incapaces. Sexta derrota de un tutelano que solo ha logrado dos triunfos hasta el momento, motivo por el cual ocupa puestos de descenso directo aunque en puntos de permanencia. Gracias. Gracias.